¿Qué querrán? ¿Ocupadas, Fran? Un poco. ¿Dejaste mi despacho libre? Sí, por supuesto. Todo tuyo. Bueno, acaban de llamarlos. Del grupo de inversionistas chinos. Quieren una reunión virtual en la tarde. ¿De qué querrán hablar? Ah, no sé. Pero quiero que estés a mi lado. Por supuesto que estaré a tu lado. Cuenta con eso. ¿Pero qué rayos es eso? ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Acá! ¡Con confianza! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Métene! ¡Métene! ¡Pase, pase, pase! ¡Pase, avance! ¡Eso! ¡Eso! ¿Está bien, hermano? ¡Bien, bien, hermano! ¡Sueve, suave! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya, queda! ¡Queda! ¡Queda! ¡Por favor! ¿Cómo estás, maestro? Bienvenido al taller mecánico de Joel González, la leyenda. ¿En qué le podemos servir? El tubo de escape está haciendo mucho ruido. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mire, mire, mire! Nosotros lo solucionamos, no se preocupe. Muchas gracias. Bueno, mientras se espera, si quiere puede pasar a la bodeguita, tomarse una agüita o una gaseosa, no sé, lo que quiera. Ok, listo. Gracias. Con permiso. Bienvenido al señor González. ¡Ole, hermano! ¿Cómo se está? ¡Ole, hermano! ¿Hay que soldar el tubo del escape? Sí, sí, mira, mira, tranquilo, tranquilo, acá lo hacemos. ¡Guaca, esca, 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 esca. Oye, ahora Gaspar, ¿por qué si demora tanto? A ver, lo voy a amar. ¡Ay, por Dios! ¡Mi príncipe de Wakanda! ¡Sandra! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, me perdí en el bosque! ¡Soy paperucita! ¡Ay, el lobo! ¡Yo te encontré! ¡El lobo viene! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, no, tengo miedo! ¡El lobo! ¡El lobo me atrapa! ¡El lobo! ¡Ay, no te voy a contar! Bueno, las gaseoncitas son dos soles. Y también me da estos... Estas galletas, por favor. Ah, ¿cuatro paquetitos? Sí, sí, por favor. Y me da también estos chocolates. Ok. Estos chicles. Ya. A ver, y estos jugos. A ver, son... 20 con 60. Un momento. ¡Cóbrese! Uy, por desgracia, no tengo sencillo. Quédese con el vuelto. Usted me hace recordar mucho a mi papá. Bueno, usted es muy amable. No, de nada. Más bien, disculpe. ¿Esa es una funeraria? Sí. El último paradero se llama. Aquí de muy bien tienen los mejores precios del mercado. Hasta han hecho un comercial para Internet. Son muy famosos. Qué práctico es tener un taller mecánico, una bodega y una funeraria en un solo lugar. Es que somos muy innovadores. Me disculpo un momento, por favor. Sí. Gracias. Buenos días. Muy buenos días. Sí. Bienvenido a nuestra funeraria al paso, el último paradero. Sí, tenemos el mejor servicio funerario del país a unos precios de infarto. ¿Me podría cotizar un cajón? Claro. ¿Cuándo piensas fallecer? No, no. El cajón no es para mí, sino para un familiar que ya está en las últimas. Ah, ok. Ah, entonces pueden ver nuestro catálogo y escoger el cajón a medida y gusto de su futuro difunto. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Por favor, tómes eso, tío. Ok, se formó la ruta. ¡Coqui! ¡Coqui! ¿Coqui? ¿Qué? ¿Coqui, se puede saber qué están haciendo los González en la calle? ¿Qué están haciendo? Pero han salido a la calle, a la vía pública y están ahí trabajando, no sé, como ambulantes. Acabo de ver a Jimmy llevando un auto hasta el buzón para que Joel lo revise. Después el viejo motoso está delante de su bodega clausurada vendiendo golosinas. Y los dos borrachosos con su cartel horroroso de la funeraria. ¿Por qué están haciendo todo eso? Pero yo qué sé, anda, cerciórate de una vez porque si no les voy a mandar a hacer en asco. Voy a ver qué pasa. Ya. Estos muertos de hambre, ¿creen que pueden hacer lo que les da la gana? Aquí los únicos que hacemos lo que nos da la gana, somos las personas como yo. ¿Qué pasó con el taller? ¿Por qué no están ahí? Ay, Coqui, tuvimos unos problemas de seguridad, así que estamos trabajando acá hasta solucionar esos problemitas. Ah, veo que Pepe, Tito y Don Gilberto están en la misma situación. Así es, a los tres nos cayó la mancada y nos cerraron los negocios. ¿A los tres les pasó lo mismo? Sí. ¿A la vez? Qué mala suerte la nuestra, ¿no? Ah, sí, sí, ya lo creo. Disculpe, ¿ya terminaron con el auto? Es que tengo que irme. Sí, sí. Listo, maestro, ya le regalé el tubo, ya no le va a sonar, pero nadita. Buen trabajo, muchachos. ¿Cuánto le debo? 50 maracas nomás, Pepe. Ah, pobre. Ahí, ahí, ahí. Estamos de color. Ahí estamos, eh. Pase, pase, por favor. Le da su oceitada también le den el estilo. Gracias, Pepe. Ahí está. Ahí está, Pepe. Ahí está. Cuidado, cuidao. Hay que comprar un perro más grande, creo, ¿eh? Está entrando a la justa, está entrando. Claro, claro. Ahí está bien, está formido. ¿Qué está bien, maestro? Ahí está bien. Ahí está, ahí está, ahí está. Parece que nuestra suerte está cambiando. El cliente nos separó un cajón de alta gama. Nos hizo el día, compadre. Sí. Y a mí me compró varios productos y me dejó el vuelto. No, este negocio nos, este, no... ¿Cuál sería la palabra, pero flaco? No visibiliza. Échale. Es eso. Si seguimos así, vamos a poder reabrir nuestros negocios en tiempo récord. Así es, compadre. Ojalá nadie nos moleste. Ahora, familia, por favor, escúchenme un momento. Miren, yo sé que ustedes están aquí ganándose la vida honradamente, pero les voy a dar un consejo y quisiera que lo sigan al pie de la letra. De lo contrario, podrían estar en serios problemas y verse imposibilitados de seguir trabajando aquí en la calle. ¿Ya? Ya sé. ¿De qué se trata, Kuki? Ya llegó el... ¿Cómo se me ocurre mandar a Kuki Reyes si la cabra siempre tira pa'l monte? Bueno, está claro que son ambulantes, así que voy a llamar a serenazgo de una vez. A lo buenas, sí. Les saluda un vecino ejemplar de las nuevas lomas que siempre paga sus impuestos a tiempo. Es más, siempre pago todo el año por adelantado. ¿Sí? Sí. Sí, soy yo. Los llamo porque en este momento hay un grupo de desadaptados en Wonderful Street que está ejerciendo el comercio ambulatorio. Así que les pido que envíen su brigada antimotines lo más pronto posible. Sí, por favor. Muchas gracias. Diego, estamos en problemas. ¿De qué rayos estás hablando? Parece que los González saben algo. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué saben algo? Sí, algo. ¿Pero algo de qué? Algo. Algo saben. Algo saben. Sí. ¿Qué quieres decir con que los González saben algo? No sé. Eso es lo que me dieron a entender. Bueno, seguramente tú en los encuentros con esa gente le soltaste algo. ¿Cómo crees que yo lo voy a adelantar si yo también estoy involucrado en esto? Ah, podría ser. Tú eres su familia. Sí, ellos son como mi familia, pero ustedes me dan trabajo, te echo comida, así que también les debo lealtad. Lo que sí, me dijeron que les parecía demasiado sospechoso que les pase todo esto al mismo tiempo. ¿Perdón? ¿Qué, qué ellos están insinuando que yo tengo algo que ver con esas denuncias que les clausuraron sus negocios cachambrosos y su microbus aqueroso? ¿Tan evidente soy? Es cuestión de sumar dos más dos. Ya bueno, pero ¿qué cosa saben? No sé, algo insinuaron. No sé. Sí, pero ¿qué dijeron? Dijeron algo así como, sabemos toda la verdad. Yo traté de convencerlo de que no había ninguna verdad, pero ellos están muy convencidos de lo que dicen. Pero sabemos toda la verdad puede significar muchas cosas. Sí, yo sé, pero además acompañaron esa frase con una mirada medio rara. ¿Qué miradas? Una mirada así como... No sé, anda, mira tú, mira. Tienes razón, Koki. Algo saben. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, para empezar hay que evitar enfadarnos, ¿ya? Y olvídate de sacarlos de la calle. Demasiado tarde. Acabo de llamar a Serenazgo. ¿Qué has hecho, incensato? Lleves a tu agujo, lleves a tu agujo. ¡Ay, madre! Problemas, man. Gracias, señor. Señores, les informo que no está permitido el comercio ambulatorio en esta zona. Por favor, retírense. A ver, un ratito, ratito. Comercio ambulatorio, nosotros no estamos vendiendo nada. Estamos ofreciendo un servicio. Sí. Que es distinto. Y estamos trabajando en la calle. Y la calle es de todos. Ahí está. Retírense o tendré que confiscarle sus productos y enseres. Señor, usted no puede confiscarme nada. Tengo las boletas de todos los productos que vendo. No se atrevan a agarrar ningún caramelo de limón de la tienda de Don Gil. Porque si se mete con él, se mete con todos nosotros. ¡Sabasún usa la puña! Nosotros nos defenderemos con uñas y dientes. De aquí no nos mueve nadie. Así es. Tenemos derecho a trabajar. Sí. Así es. La calle es de todos. Bien. Si no quieren entender por las buenas... ¡Allá! ¡Allá! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Sáquenlo! 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 ¡Dejen trabajar a esta pobre gente! ¿Estás seguro? Un vecino llamó para retirar a los comerciantes. Por Dios, no le haga caso a ese vecino atorrante y detengan este operativo. Los González son gente noble, gente honrada, gente que sobre todo saben guardar secretos. Así que déjenlos trabajar. ¡Por Dios! Bien, señor Montalbán, si así usted lo quiere... No solo yo. No solo lo quiero yo. Lo quieren todos los vecinos que aprecian mucho a esta honrada familia. Entendido. Bueno, no sé lo que está pasando, pero el plan de Coqui está funcionando. No solo lo No solo lo puedo decir.